Estaba diciendo como que, ay, que molesto, si mis padres están aquí. Si, si, atroz, atroz. Este es un cine moderno sin corazón. No, para nada. O sea, yo estaba como que, que crueles son ustedes. La tía. Bueno, la tía no, la hermana. No, la hermana, di que, di que, tú, hay que llevar ropa de luto, por si acaso. Y diciéndole a las otras, di que, lleven, di que, ¿cómo que ustedes no trajeron su ropa de luto? Ajá, le dice, pues tiene que pedir la prestada. ¿Pueden pedir la prestada? O sea, guau. Es una cosa. En verdad, la tercera fue la que más me gustó. Está muy bien. Bueno, sí, en realidad la segunda es la menos, era más floja. No hay duda. Bueno, quedamos con la primera o con, o con la tercera. Pero, Ernesto, lo que yo sentí, el tema de la generación es mucho más claro. Como que era una crítica de frente. Yo, guau. Y aquí ya va claro. También yo siento que en la fotografía y en la dirección de arte y en las actuaciones está todo más claro. No sé si te denotaron, me imagino que Lizaudi que la vio recientemente, ¿Cómo estos actores se han intercambiado a los personajes de una manera magistral? A mí, perdón, siga. No, siga, siga, por feliz. Ah, bueno. No, que de verdad, para mí el personaje más interesante de todos fue Norico. Porque a pesar de que ella le hablaba mal, o ella tiraba veneno, ella siempre era sonriendo. Entonces, en la primera película, yo la vi con Nayef, nosotros estábamos como que, porque ella siempre está sonriendo, siempre está sonriendo. Y hubo una escena donde su cara tenía como esta sombra. Como que ella veía a Monólico deteriorándose. Y llora, y llora. Y llora, entonces también está el personaje del papá, como que este señor nunca deja de sonreír tampoco. Claro, pero ya lo vemos, porque cuando bebe, que sale su berredero yo, notamos que también es un hipócrita. Porque es que aquí ya, si había algo de esperanza, en las anteriores, aquí no queda nada. No, claro que no. O sea, también al final de esta película, cuando viene la vecina a decirle, que hey, usted se va a quedar solo, y él dice que... Ah, riendo, y dice, ah, porque usted se va a quedar solo, jajaja. Sí, claro, yo me voy a quedar solo, como que... Nada, nada, sí, yo me voy a acostumbrar. Nada, nada, nada. Mariano, no por los lentes, ya lo habíamos hablado. Por los microscopios modernos. Sí, exacto. Y aquí, yo sentí algo que pasó con el personaje de Nórico, que yo dije, wow, yo sentí que esto fue un viaje de este personaje deteriorándose así, ta, ta, ta. Y al final lo vemos, yo, Dios mío, esa mujer me sorprendió en el tren. Yo dije, esa mujer está muerta por dentro, cuando yo la vi así. Una de las cosas. Sí, sí, está destrozada. Y en la primera la vemos como que otra vez, yo la vi como que más serena en la primera, como que ella, ah, sí, yo voy a quedarte viejo. Pero la vemos como que cayendo ya, como que... Sí, pero fíjate que cada vez sigue tan peor. Sí, claro. En la primera tienen una buena posición, en la primera este señor es un profesor, muy respetado, en la segunda ella al final se casa, pero aquí ella es viuda. Y vive en un cartucho. Sí, eso fue lo que... Que no puede ser la gente. Eso fue lo que más me confundió, o sea, con el casamiento de Norico, como que ¿con quién al final se casó Norico? Como que yo estoy... Sí, disculpen. No hay nada, nada. Un argumento no se... Un argumento no se detiene ante una evidencia, pero es así la vida. ¿Siga? No, no estamos escuchando. Sí, pues son asuntos de la virtualidad. Pero, ¿qué era lo que quería decir Luna, el veneno que ella quería tirar? Sí, Luna. No, no, ese fue mi veneno, que yo sentí que tres películas fueron demasiado. Ay, sí, gracias Luna, exacto, demasiado. Gracias por alguien que está conmigo. Sí, Luna, lo siento. Para mí la primera película es bellísima, es genial. Pero luego la segunda siento que es como que, ok, se repite, pero se va un poquito el sentido. Y luego en esta yo me estaba muriendo del aburrimiento. Gracias, Mario opina lo mismo que yo. Ustedes saben que en el 2012 se hizo una reunión de cineastas y esta fue la película que los cineastas votaron como la mejor de todas. Como la mejor. Bien por ellos, bien por ellos. Bueno, en verdad. Sin ningún exceso, porque quizás eso es lo que a ellos más les gustó a los directores. Esta película no tiene ningún exceso de nada, ni de melodrama, ni de drama, ni de historia. Es simplemente una historia de Tokio. Una mujer va a Tokio, se encuentra con sus hijas y se encuentra con el secreto de la vida, según el pensamiento moderno. La vida literalmente no vale nada. En verdad yo iba a decir eso, como que a mí tampoco me pareció tan melodramática, porque pasaba una situación y después como que todo seguía completamente normal. En la escena de cuando el viejo, bueno, los tres viejitos se están emborrachando. Ellos están hablando de que no, porque yo estoy decepcionado de mi hijo, que si yo qué. Y después están diciendo, es más, yo quiero beber más, yo quiero beber más, que si yo qué. Y yo estaba como que. ¿Y tú crees que va a pasar un problema, que va a haber un pleito, que se van a encontrar? La policía lo lleva a la casa y lo deja. El clerén dice Luna. No, pero no el clerén, si el clerén se muere. Eso sí era clerén. Eso estaba fuerte. El muere, no, eso es saque, si el clerén se muere. Entonces saque, una bebida más potable. Sí. Si fueran dominicanos, el clerén no lo mata, ¿no? No, porque el clerén no lo mata. El clerén mata a todos. Ya, estoy aquí. Para no dejar solo a la luz. Ah, gracias por feliz, sí, por hacerme buena compañía. Sí, esta película es así sin esperanza. Literalmente lo dice, la vida es una decepción. La vida es demasiado moderna esta se puso. O sea, fue como que Uso andaba en depresión, súper pesimista. Sin duda. Pero muy niño. O sea, si no, el tipo andaba en depresión era de verdad muy, un villano, alegrándose. O sea, mira, va a hacer sufrir a todo el mundo. La conversación de Nórico con la menor. Ella estaba de que, pero es que ella es una egoísta. Bueno, ella tiene su problema. Es que todo el mundo es egoísta, le dice ella. La gente es así. Y ella estaba de que, entonces, yo no voy a ser así. Y la vida es tan decepcionante. Tú vas a ser así. Ella dice, tú vas a ser así. Deja que tú crezcas. Deja que tú crezcas. Y ella es profesora. Está joven, de matemáticas. Sí, claro. Ay, Dios mío. Ustedes saben algo que me sorprendió muchísimo en la película. Ustedes saben que en la cultura japonesa, que se respetan demasiado a los mayores. Y yo esto me lo encontré rarísimo en la película. Ustedes ven que los niños en la casa no respetan a los papás. Sí, gracias, Luna. Y yo dije, Dios mío, ¿qué significará eso? Yo dije, ¿será porque es moderna? Yo dije, es que eso no me entra en la cabeza. Yo dije, este niño, ¿cómo le habló? Porque Oso está destruyendo todos los estamentos de la sociedad. Él no deja nada en pie, nada. Pero fíjense que él tampoco tiene hasta el progreso. Porque, ¿qué pasa con el tren? Es tarde, es incómodo, lleno de gente, enferma la doña. Y el tren es el progreso. El hotel, ¿qué es el hotel? Una chuchería. Mucha bulla, no se puede dormir. Mucha bulla, gente enviciándose, jugando domino. O yendo bachata. Los viejos queriendo dormir, no pueden. Calor, 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 moquito. Yo me sentí tan aquí, yo me sentí tan aquí. Sí, con ese sonido de fondo de los dominos. Yo estaba como quedando este... Y dije, ¿qué Japón es este? Yo estaba diciendo, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Qué Santo Domingo Japón es este? Demasiado dominicano, la verdad es Japón. Demasiado. Y yo en verdad me confundí, ahora que me lo explicaron. ¿Por qué se fue Silvana? De la segunda, porque... ¿Eh? ¿Qué fue que llegó ahora, Luna? Ah. Sí, pero feliz, sí. No, que yo me confundí con los niños, porque en la segunda yo pensaba que eso era como que los niños están siendo educados para que maltraten a las mujeres también, porque ellos estaban hablándole mal a su mamá, pero el papá decían como que... O sea, el papá se paraba y ya, ellos lo decían. Y... Pero aquí... Era también, como que la mujer estaba de que... De que, tense inquieto, que tú no puedes ser así. El niño, a mí no me importa, qué sé yo qué. Y la mujer le dice, pero yo voy a hablar con tu papá entonces. Y él dice, ah, habla, a mí no me importa. Que eso fue, yo me quedé como que... Porque quizá, como hemos visto antes, en las películas anteriores, había una resistencia a atacar al machismo, que ahora no hay. Y lo mejor fue al final cuando él le trayó como eso de vidrio, y yo dije, oh. No, algo que resonó mucho en mi cabeza, me hizo mucho ruido, fue cuando yo, o sea, la mujer le iba a decir, no, déjame, llévame a los padres para salir. No, tú no puedes dejar la casa sola. No. Es otra cosa que de verdad... O sea, esta película tiene muchísimo detalle. A mí me fascina. Como el niño estudiando inglés. Ajá. Maravillosa, esa escenita. Esa escenita maravillosa. Pero eso forma parte de lo que habíamos hablado de... De acoger, dejar atrás la tradición y acoger... Lo nuevo. Depresión, ajá. Y piensa que aquí ningún hombre usa el traje tradicional. Nomás el abuelo. Pero ya al final, en la calle, ninguno sabe así. Sí, exacto. Nada más las mujeres. Las mujeres. Y no todas las mujeres, porque las jóvenes ya tienen, están usando la ropa occidental. Las profesoras. Están trabajando, usan su uniforme. Usan su uniforme. Exacto. Y no usan, no usan, sentarse en el piso, ya tienen silla. Hablan inglés. Sí, beben coca corda. Las tropeas. Sí. Sí, tienen que ser tropeas. Son como haya, definitivamente. La goma que vende el hijo son Bristol. Exacto. Como americana, no son yokohomo. Son gringos. Y ellos oye machata, juegan dominos. Ah, juegan dominos. Oye machata. ¿Cómo que le faltan luna? ¿Cómo que le faltan? ¿Por qué tienen su traguito? Se dieron un día en la mesera también. Sí, claro. Y la mesera les habla mal, les responde mal. Sin ningún respeto. Porque son gente mayor. Mira, me quito, se me da ahí viejo. No, no es la de saque. Si fuera de la clarencia, mueren esos señores. Se mueren. Se puede dar un humo. ¿Qué señores de piedra? No, porque el saque es más suave. Pero fue un humo que se dieron eso. Sí, no. Ellos pueden sobrevivir la Segunda Guerra Mundial. Ellos no van a sobrevivir el claren. Exacto. Subvivieron Hiroshima y el saque por el claren no van. Nada. Nada sobrevivió el claren. Es una mentira. Nada. No dice alguien que andaba para allá la semana pasada. ¿Quién? No, nada. Recordando la luna. Ella dijo que iba a tirar mucho veneno. Luna, repite tu veneno. Que ni Jorge ni Nayef lo escucharon. Ah, sí. Que para mí yo no, yo, yo me encontré que esto fue demasiado, de tres películas fue demasiado para lo que querían contar. Me la encontré demasiado larga. En la tercera me estaba durmiendo. Yo no lo vi así. Pero la terminé. Respeto tu opinión, pero no la comparto. Yo la dividí. Yo me quiero una hora. Para el gusto de los niveles. Y yo no me quiero la hora. Bueno, si tú la ves, como salieron, que una cada dos años, no creo que sea pesado, tú ves. Es el problema. Nosotros lo vimos todita juntos. Sí, pero yo le puse, le puse a intercalar. Claro, claro, claro. Está muy diferente. Porque yo me imaginaba que iban a ser, me imaginaba. Después que la viste. Sí, no, claro. Es que todo es un moderno, o sorprendiendo a ser moderno. Después de nunca haberlo sido. Ah, sí, es más moderno que nunca. Pero más moderno que nunca. Exacto, exacto. Probablemente él nunca volvió a estar moderno como esto. Hay que ver porque las otras colores son peores. Tokio Story es fuerte. Yo la vi muy joven. Las a colores, yo la vi muy joven. No las entendí. Ah, mira. Pero lo que recuerdo es que todo el mundo salía llorando. Yo siempre pensé que Late Atom era de esta saga. Claro, me enteré después que no, que esto es una trilogía, no lo sabes. No, y porque Late Atom es a colores. Pero igual, Late Atom, yo lo que recuerdo de Late Atom es que yo me salí sin antes de que se acabara. Es fuerte. Era demasiado. Y nosotros hay un celuloide. Pero atrás no me vas a poner ese celuloide. Y sonaba con el motor atrás. ¿No hay eso? Después. Yo vi esta película con Chibi y él comenzó a dar gritos. Él estaba dando gritos. ¿Tú viste la película con el perro de ellos? Ah, con Steven. Con el perro de él, yo ya lo sabía. ¿Con Steven? ¿Cómo que con Steven? Yo viví con Steven en esta película. Con Chibi, con Chibi. ¿Quién es Steven? No, no. No, ya yo no soy venenoso. Escuché a Steven. Podría ser Steven Steven. No, ya yo no soy venenoso. El veneno no. Imposible. Jamás. No, no, mire. Chibi es un personaje que cree como que Rápido y Furioso son de las mejores películas de la historia. Entonces yo le puse esta. Y él dio gritos. Él se fue malo de aquí. Sí, no, Chibi es un personaje. Yo espero que no vuelva a ver Rápido y Furioso después de esto. Bueno. Hay cosas que ni tenés de las reglas. Dilo duro, dilo duro. Bueno, a mí la vecina me puso volvió Juanita. En medio... ¿Volvió? ¿Aquí hay una bachita encendida también? Sí, justamente cuando se muere la señora me pusieron volvió Juanita. Sí, no, yo te lo creo. Porque aquí cuando ella se murió estaba sonando su veneno de aventura. Y yo estaba como que... Sí, es como la fuerza del mal. Aquí hay un colmado que abre a las ocho de la noche. Una locura. Sí, la fuerza del mal. La fuerza negra del día. Y cierra a dos de la mañana. Exacto, y cierra a las dos de la mañana. Yo no estoy ni cerca de cerrar. Porque el toque de queda se acabó. Para la gente, sí. La gente opina que... Bueno, volviendo al tema... Volviendo al tema de la película de Oso, sí. Yo que me perdí en las otras dos en el club. Me parece... Muy interesante... Que... Esta trilogía es acerca de Noriko. Y esta película no es acerca de Noriko. No. Yo entiendo ya por qué la gente la veía sola la película. No veía las otras dos. Que... Esta película hasta el final... O sea, tú puedes no ver las primeras dos. Y tú entiendes todo, excepto la última conversación. Me parece muy... Así que cualquiera se puede ver individual. Porque ninguna es como secuela de otra. Exacto. Es como unos personajes en diferentes situaciones. Sí, pero fíjate que esta acaba donde comienza la primera. La primera. Yo... Yo entiendo que esta acaba entrando ya en la historia de Noriko. Ok, vamos. Sí, esta acaba... Te estamos presentando lo que pasó antes para que tú lo entiendas. Y entonces también cierra la historia. Por todo este hombre, como se queda viudo, ya lo vemos. ¿Qué le pasa a la mujer que se casó con el médico y que se fue lejos? Ya lo vemos también. Que Noriko que se casa con el médico, que se va a casar con el médico, ¿qué le pasa? Se vuelve egoísta. O en viuda. Es una genialidad de Osu. La profundidad de... ¿Pero es que el médico tenía nombre diferente? Todos son diferentes. La única que tiene su nombre es Noriko. Esa es parte de la genialidad de Osu. De cómo él está usando medios cinematográficos para no tener que usar medios literarios. En literatura, tú no conoces a la persona, tú tienes un nombre, porque la literatura son palabras nada más. Tú te construyes la persona aquí o se juega con eso. Y te pone la persona y el personaje y no las palabras. Salvo esta, Noriko, Noriko, Noriko. Es la única que se repite. ¿Por qué? Algún secreto hay. En ese nombre. Eso quizás sea un amor perdido del de su juventud. Sí, yo estaba pensando eso. Como que Noriko tenía que significar algo como palabra. Muy profundo para su guionista, su co-guionista. Y la belleza del personaje. ¿Cómo él lo trata? Porque de todos sus personajes, la única que no se le derrumba, aunque aquí parece derrumbarse, es Noriko. Porque ella le dice, no, yo soy egoísta, yo soy otra cosa. Y él le dice, no, tú no eres tan egoísta como tú crees que eres. O sea, ella se echa a llorar. Dice, la vida es peor de lo que tú eras. Y ella queda así. Y se va en el tren. Y la Noriko del futuro, que es nuestro pasado, se queda mirándola, de la clase de matemática. Y ella se va en el tren así. Y luego va a volver. Sí, porque definitivamente ella es la persona Noriko, claramente. Sí. ¿Ella se queda así? Literal, ella tiene el rol de Noriko en la primera película. Ella se queda con su papá, se va a poner vieja con su papá, y la van a hacer casarse. Y volvemos, exacto, la van a volver a hacer casarse. El papá va a tener que volver a casarse porque ella tiene que casarse. Ella tiene que irse de la casa y él no va a casarse solo. Se va a casar con la vecina. Probablemente. Sí, con la vecina que viene desde el de acá, que era solo. Que se mete por la ventana. Sí, se mete por la ventana. Cómo dice que se va a casar con la que lo ayuda siempre, que siempre lo acompaña. Es una genialidad. Este hombre, Osu, y su equipo están. Y las composiciones, los planos. Las composiciones son increíbles. El diseño de producción. Qué distintas son estas casas. Sí. Eso es lo que decía Luna, que ella se fue. No sé qué traguitos estará dando. Ella dijo que viene ahora. Bueno, ella no tiene la cámara para ver sus traguitos aquí en público. La casa más sorprendente fue la de Aya, para mí. 100%, claro que sí. Esta caos europea. Es la casa del progreso, del modernismo. Toda la trilogía es acerca de cómo el tiempo pasa y estos personajes se quedan estancados. Es la cuenta de las tres. Y no se sentaban en el piso. Entonces, Aya, no, en la misma Noriko, ella se sentaba en el piso, pero ella se sentaba en una pose completamente diferente. Ella intentaba romper el tradicionalismo, poco a poco. Pero sí, la casa de Aya es una perfección, una vaina que Osu hizo de eso, de una manera increíble. Esta casa es muy europea. Y sin embargo, estas casas japonesas son muy laberinto. Muy laberinto. Todo tomas poquito chiquito. Disfrutamos de eso porque ya hemos visto a las otras. Y entonces, esta película enriquece el haber visto a las otras. Como tú decían, ahí en esa idea te la puso un ser superior a ti. ¿Fue Carlos? No, no, imposible. Es que es mucha casualidad porque estábamos hablando de esto de Osu antes de ponerlo en el cineclub. Como dos días antes. Que no vino. No. Como dos días antes, Memo me escribió diciendo que la acababa de ver y que yo tenía que verlas. Y que la viera las tres juntas. Y estaba como que... Exacto. Cayó esa casualidad y ahí yo dije, no, pero tenemos que verlas las tres juntas. Y vale la pena porque es como este director se desarrolla en su visión moderna. Que es muy triste la visión, pero es una visión... Y con cada película se hacen más modernos. Es peor. Es cada película. Este detalle del reloj al final... Claro, el tiempo. O el tiempo. Y este reloj viejo. No sabemos si el reloj funciona. Está pasado de moda. Está pasado de moda. Pero ¿qué proveería de ella? Pues se llevaron lo mejor. Solo las cosas buenas que ella tenía se las llevaron. Sí, la gente solo se lleva lo superficial, que es la ropa. No, la gente regalo. El kimono de seda que ellos usaban en verano. Sí, claro. Y es el medidor del tiempo. Entonces, hay una escena que era la que hubiese valido el libro, si ustedes todavía leyeran. Como ya lo leen. Hay un libro ahí. No sé a quién se lo donaré. ¿A quién se lo donará? Porque definitivamente no es para nosotros el libro. No, pero no sé. ¿Quién es Erick? Bueno, no va a entrar. No va a poder. Porque ya ha puesto la moda. Erick. ¿En cuál secuencia notamos que se manifiesta más evidentemente la corriente subterránea de sentido de esto de ir siendo dejados atrás por el progreso? Esa es la secuencia por la que yo me imagino que por lo menos sé, porque Erick me lo ha dicho, que él votó por la película por esta secuencia. Me imagino que el caso es de muchos. ¿En la tercera? ¿Quién te dijo eso? Erick. Él fue uno de los directores que comentaba en el 2012. De los que votó el Silence Out. Sí, que son esta, El Padrino y creo que de 2001. O esta, 2001 y El Padrino, las tres mejoras. Para los directores, porque en el estilo general son Vertigo y Citizen Kane. Sí, sí. O profesores, críticos, escritores, fotógrafos. Para que nada más de directora, se lo votaron por siempre. Sí, yo recuerdo que esta quedó como la primera evolución. No, no, esta es la primera y entonces están El Padrino y 2001. La secuencia. La que hablaron, en la que están los tres viejos en el bar. No, no, esa secuencia está perfecta, pero es demasiado dolorosa. Sí, exacto. También esta secuencia te deja, te deja entre dicho, porque lo que están hablando son tres borrachos. Te deja entre dicho, si ellos tienen razón o no. Mientras que esta otra es literalmente perfecta. Yo no sé de dónde se inspiraron, dónde la sacaron, pero en una secuencia. O sea, literalmente, en la fotografía, en la composición, en el montaje, en las actuaciones. ¿Me puedes repetir en cuál secuencia fue? No, yo quiero que ustedes me digan cuál fue la secuencia que muestra a la perfección el tema de la trilogía. ¿Cómo el progreso te va dejando atrás? La del hotel. Definitivamente la del hotel. Eso es pensar del hotel. Esa está perfecta también, pero no. Y si no, más la del hotel. Pero la del hotel. Es muy sutil. Pero también pasa, Nayef, que yo, ahora que recuerdo, que Godard la tiene en el libro de la imagen. O sea, ahora que recuerdo, Godard la tiene ahí. ¿La secuencia que tú dices o la secuencia del hotel? No, la secuencia que yo digo. La que ellos están mandando con leórico. Imagínate. ¿La que ellos están hablando, los tobias están hablando con orico? No. Que a ellos le dicen como que, olvídate de mi hijo y ya, o sea. No. La otra sería la de los pasteles, que son muy caros. Sería eso. Pero los pasteles de la otra. Exacto. Los pasteles de la otra película, eso es la segunda película. No, 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 la de los pasteles que hicieran como que, no, son muy caros. Sí, pero una constancia, mira, de la segunda película. Ah, el partido de aquí, que están jugando. Pero aquí es como una broma. Un coro interno. Un coro interno. Sí, pues yo no siento como que aquí, bueno, no siento, no siento como que tuvieran esa preocupación con el dinero. Sería lo de los telegramas y la carta, de cuando llega el telegrama. Porque ese es el teléfono, fíjate que el telegrama llega, después la carta está atrasada, literalmente está atrasada. Y ellos están hablando de que la carta tiene un final feliz. A él la llaman y le dicen, mira, esto no es ningún final feliz, yo recibo un telegrama. Pero el telegrama que él recibe llega tarde. Y fíjate que es perfecta la escena, porque el hijo llega, luego la madre ha muerto, porque el telegrama llegó a su casa y él no lo abrió, porque él estaba en el trabajo. Exacto. O sea, el progreso te deja atrasa, el progreso a cual por el teléfono es más avanzado que el telégrafo y el telégrafo es más avanzado que la carta. O sea, el mensaje, cuando si tú lo recibes, ¿qué queda? Creo que le pasó a Lino, literalmente se quedó atrás. El progreso lo dejó atrás. Te va a decir que tiene más sentido porque a Norico nunca le mandan un telegrama, a ella la llaman directamente. Porque ella es progreso, ella no tiene por qué recibir el telegrama, ni carta. Exacto. Exacto. Ella es simplemente la llamada. Ella es la llamada. Interesante. Qué impresionante. Y Norico es la que más siente, la que más sufre la muerte de esta señora. Es 100%. Porque la única, lamentablemente, porque... Norico fue la que se hizo más mala. Ella estaba como en depresión y nosotros estaban como que neutro, como que... Riendo. Ah, sí, mami, se está muriendo. Me llegó un telegrama. Y al día siguiente, después de que destruya la religión, dice, no, pero esto es una tontería, le dice el hijo. Ahorita música y el rosario en la mano, esto es una tontería. Y él le pone la religión y la tumba en el frente. Una genialidad. Y el hijo le dice, no, yo lo que veo que mi amante la vas a enterrar. Eso es lo que yo estoy viendo, la tumba. Yo no creo que es cántico ni cántico. Yo no creo en eso. Destruye, o sea, totalmente, las religiones establecidas, las religiones formales. Que también es muy clásico. Es muy del Japón clásico. Tiene hasta Rosario. Es eminentemente clásico. Yo me di cuenta de eso, que en la segunda, ellos tienen un cuadro en la casa de la religión. Como una virgen, creo que era. Pero se ven muy lejos. Aquí tenemos budas, unos budas sin todo esto. Ah, sí, aquí yo vi al buda. Sí, sí, sí. No, aquí, ahora yo estoy pensando, en eso te dijo Nando. Que en la primera, hay un baile tradicional de Japón. En la segunda, en la sesión, hay una obra de teatro. Y aquí hay un funeral. Y el funeral es lo único que salimos. Porque el baile dura pila. De principio también. La obra de teatro también. Y estamos viendo que estas dos muchachas la están escuchando por radio. Claro, la obra de la obra. Ah, no, esta obra. Sí, pero también. La gente habla de la obra. En esta. Ellos mencionan un show kabuki, pero no lo muestran. Pero no, no, porque eso está atrás. Eso está atrás. Déjame llevar el kabuki. No bajan nunca al kabuki. Ni nosotros lo vemos. Lo único que vemos es el funeral. Y entonces el funeral se salen los personajes. Los baños súper tradicionales. Los baños griegos. Los termales, nosotros no se ven. Nosotros nunca vemos eso. No tenemos por qué verlo. Y qué buenos son. Y lo que vemos es la gente jugando domino. Exacto. Y el balote, el coro, el tigre montándole las evitas. Sí, exacto. La bebida. Esta película, aquí no queda nada en pie. No, no, exacto. Esto no es pinche paso, ¿no? Santo Domingo, Japón. Esto es Tokio Motor. Pero fue una pregunta. Oso, ¿de dónde era? Porque es que algo que yo he visto presente en las tres películas es como un... Es la ideología de no estar en Tokio. Pero de que el...